Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito I am Pusei, I flow, Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito baby takitaki Takitaki, Takitaki, Takitaki Quieres un besito o un naki, pulga plota como Nagasaki, prende los motores Kawasaki En la discoteca Jenny, llegaron los Ananaki, no le bajes El puri sobresale de tu traje, no trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje, no trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última, ve y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba I am music, I am flows He say he wanna touch it and tease it and squeeze it When my piggyback is hungry, my nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know, this canani is undefeated, ay He say he really wanna see me more I said we should have a date where, at the Lamborghini school I'm kinda scary, harder beat, I'm like a Ouija ball But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, your bitches is broke still I be talking cash, shit, while I'm popping my gold, bro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke, still But the love be so fake, but the hate be so real El puri sobresale de mi traje, no traje pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comer el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki rumba Whoa-oh-oh-oh-oh Did you say, careful? Careful when you come through my way My body already know how to play But work it, keep it tight every day And I, 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 I know you need a taste Now, ooh, you're falling in love Give a little ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run We keep movin' till the sun come up, we'll get by in the party It's a fiesta, blow out your candles And have a siesta They can try, pero no one can stop it What my tacky-taki wants, yeah, my tacky-taki get down Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki rumba Whoa-oh-oh-oh I am music, I am close Taki-taki, taki-taki Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki, taki-taki Taki-taki, ¿quiere un besito o un naki? Bury explota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Ananaki No le bajes El puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki, rumba Oh, 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 oh I am to see high flows Boy, boy He say he wanna touch it and tease it And squeeze it with my piggyback Cause hungry, my nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know, this punani is in the BDA He say he really wanna see me more I said we should have a date where At the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, your bitches is broke still I be talking can't shit while I'm popping my gold, bro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still The love be so fake but the hate be so real El puri sobresale de mi traje No traje pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki rumba A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Y eso fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try, pero no wanna stop it Come a talky-talky, man, si, come a talky-talky, good, man Dáleme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-talky, taky-talky, rumba Taki-talky, taky-talky Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-talky, taky-talky, rumba Báilame como si fuera la última vez Báilame como si fuera la última vez